Hay alerta en el Ministerio de Salud de la provincia y también debe alertarnos a nosotros los ciudadanos lo que está ocurriendo con el dengue, porque están creciendo los casos. 154% crecieron tan solo en una semana. Vamos a ir repasando precisamente cómo han ido aumentando la cantidad de casos. Por ejemplo, el día 2 de marzo se confirmaron 26 casos en lo que va del año, 10 casos nuevos de dengue para esa fecha, 6 importados y 20 autóctonos. Pero después vayamos, por ejemplo, a lo que ocurrió el día miércoles 15 de marzo. Subió a 125 casos en lo que va del año, 219 casos nuevos son los que se registraron, 18 importados y 326 autóctonos. Si tomamos la fecha, por ejemplo, del miércoles 22 de marzo, subió a 344. Y finalmente, miércoles 29 de marzo, se confirmaron 875 casos. Es muy importante el crecimiento que ha habido. Este es un crecimiento en lo que va del año. 531 casos nuevos son los registrados. De ellos, 30 son importados y 845 son autóctonos. Y por supuesto que ante esta situación, desde el Ministerio de Salud salieron aclarar varias cosas. En principio, pedirle a la población que no se relaje, por más que haya llegado el otoño y empiecen a bajar un poco las temperaturas, porque hay una gran proliferación de mosquitos domiciliarios. Y por otro lado, tiene que ver también con la necesidad de que la gente haga foco en descacharrar dentro de la casa. Es decir, sacar todos los objetos que dentro de la casa o fuera puedan contener agua que alojen al mosquito. Y otro dato importante que aportan desde el Ministerio es que la gente no cree que la fumigación es un método para trabajar en la prevención. La prevención más eficiente tiene que ver con esto, con eliminar los lugares donde se puede alojar el mosquito. La palabra de la directora de epidemiología de la provincia de Córdoba. En primer lugar, hay un factor climático que está ayudando a esta transmisión, como son las lluvias, como es la humedad, que son condiciones ideales para la cría de mosquitos. Y en eso también los lugares o las localidades que se van agregando en este brote y que van aumentando su magnitud en cuanto a casuística, como es la ciudad de Río Cuarto, que es la primera vez que transita un brote de dengue en la corta historia que nosotros tenemos. Y eso obviamente aumenta las estadísticas semana tras semana. Pero también estamos viendo que muchas de las personas que están consultando son personas que surgen de las actividades de emergencia que hacen nuestras brigadas. Y esto se da porque los síntomas en algunos casos y en la mayoría están siendo muy leves. Hay fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares que duran a veces uno o dos días y después se pasa. Pero esa persona que comienza con fiebre ya estuvo transmitiendo la enfermedad y con la cantidad de mosquitos que hay en esta época por el factor climático favorece mucho más esta casuística. Siempre es importante volver a resaltar cómo identificar al mosquito y cuáles son las normas de prevención que tiene que tener la gente, el vecino. Bueno, en primer lugar recordar que este mosquito que transmite estas enfermedades es un mosquito netamente domiciliario. Se cría de cerca del humano porque necesita de tomar la sangre para continuar su ciclo de vida. No se va mucho más allá de 40 metros de donde nosotros estamos y se cría en los lugares que nosotros les dejamos. Por ejemplo, cuando hacemos estas actividades o las actividades para saber qué situación tiene la provincia respecto a la población de mosquitos, los objetos que encontramos en los domicilios en cerca del 90% son planta en agua, los platitos de abajo de las macetas, los bebederos de animales, los baldes que también hay en los patios y muchas otras cosas que pueden haber tirado y que el agua de lluvia completa ese recipiente y a partir de ahí son excelentes criaderos. ¡Suscríbete al canal!